En el barrio Pedregal, al noroccidente de Medellín, fue capturado alias Johnny, señalado por las autoridades de ser el jefe de la banda criminal Los Rastrojos. Por su captura se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos. La captura de alias Johnny se produjo gracias a la información que suministró un habitante del barrio Pedregal. El capturado sería el líder de la banda criminal Los Rastrojos, y habría sucedido en el poder alias Sebastián, quien fue asesinado por miembros de ese grupo armado a mediados del año pasado. Y este delincuente había asumido como comandante o jefe de esa banda delincuencial. Lo encontramos en el barrio Pedregal, después de un allanamiento y de recibir una información puntual de la ubicación. Está sindicado los delitos concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Según la policía alias Johnny, perteneció primero al ELN, luego se incorporó al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y desde hace varios años integraba Los Rastrojos en el Bajo Cauca antioqueño. Por su captura se ofrecían 100 millones de pesos de recompensa. La gente sigue creyendo en las instituciones, especialmente en la policía, y hay que pagar esa recompensa. Las autoridades desconocen el nombre de la persona que sucedería, alias Johnny, en el mando de la banda criminal Los Rastrojos. Gracias. 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 Gracias.